Recibimos 500.000 pesos de la provincia de fondo permanente y bueno, después hemos recibido un ATP de 50.000 pesos, así que bueno, estamos trabajando bastante bien con la provincia, ¿no? Luis, ¿estos fondos qué destino tienen? Fondo permanente va a ser para camelas luminarias del acceso de Tosquita por luces LED y algunas otras luces del pueblo también, ¿no? De la plaza y eso, donde más se ve, ¿no? Bueno, ¿y los 50.000 pesos o está dentro incluido ese monto? No, no, no. Escoto me había dicho que me iba a dar una ayuda financiera y bueno, hoy recibí la sorpresa de que me había enviado ese dinero. Ya será para alguna otra cosa que nos asiste, ¿no? Es decir, de alguna manera palé un poco la situación, digamos. Sí, estamos paliando un poco la situación porque cada vez se pone más crítica, ¿viste? Ayer depositamos sueldo con un 15% de aumento, ¿viste? Como va la inflación y bueno, y vos viste que se va sumando cada vez más el tema de los sueldos, entonces tenemos que ir paladeando. De la Nación todavía no hemos recibido nada, ninguna noticia, así que estamos en foca cero, ¿viste? Esperemos que el próximo mes podamos firmar algún convenio o algo, ¿viste? Luis, ¿este 15% fue acordado con el Gremio de Empleo Municipal o acordado con los empleados y el municipio? Sí, sí, no, no fue acordado con los empleados porque yo la verdad que tengo un solo afiliado con el sindicato, así que nosotros estamos ya hace varios años que venimos dando en febrero un 15% y allá por julio otro 15%, así que bueno, esperemos seguir así, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy día en Tosquista, Luis? No, está bien, pero viste, se nota la crisis, es al cueste, viste, gente que cae a pedir ayudas sociales que antes no lo hacían, se está notando la crisis, la verdad que sí. ¿Se ha incrementado el pedido de ayuda social? Sí, no es mucho tampoco, pero bueno, viste, hoy cuando empieza el tema escolar, gente que cae a pedir beca, útiles y bueno, tratamos de solucionar el problema, viste. Es decir, el costo de vida está muy alto y por ahí, para mantener hoy una familia no alcanza, ¿no?, por los sueldos como están. No, seguro, hay gente que no la alcanza, entonces vos sabrás muy bien lo que sale hoy, mandar un chico a la escuela, que están hablando de 2.500, 3.000 pesos en los útiles, mochila, todo, así que bueno, hay gente que no alcanza eso, viste, y entonces colaboramos en la municipalidad. ¿Qué hay del gasoduto, Luis? Del gasoduto está todo terminado, yo si mal no estoy equivocado, ya le he hecho la prueba de árbol y caía la planta, y bueno, pero hay que esperar varios meses todavía para que llegue el gasoduto, viste. Sí, que comience, digamos, que llegue el fluido hasta que ustedes puedan hacer... Pero la planta está terminada, ya la planta está terminada. ¿Y en lo que respecta a la red domiciliaria, Luis? Bueno, eso todavía no empezamos a trabajar, empezaremos ahora próximamente a hacer la red domiciliaria, viste. Hablaremos con la provincia, que creo que va a dar créditos para empezar a trabajar. Y sabemos también que de parte de la provincia hay créditos para el propio vecino. Sí, para el frentista y para la municipalidad, así que bueno, vamos a ver si nos acogemos a esos créditos, viste, para poder iniciar la obra. Tosquita, bueno, algo distinto, ¿no? Dos años antes recibías de la Nación y no de la provincia. Dos años después recibías de la provincia y no de la Nación, ¿no? Sí, no, en serio, se ha revertido la situación, la verdad, tengo que decirlo. Bueno, con la provincia tenemos buen vínculo ahora y bueno, y tal es así que el otro día cuando vino Escoto estuvimos charlando para ver si podemos reafaltar el acceso también. Así que, bueno, muy buena predisposición de la gente de la provincia, así que seguiremos trabajando con ellos. Si no conseguimos nada de la Nación, viste, nos han prometido, pero bueno, hasta ahora no hemos logrado nada, viste. Así que bueno, seguiremos esperando qué va a ser, viste, los pueblos chicos estamos medio castigados, pero bueno, pero no importa, vamos a poner el pecho y vamos a seguir trabajando. Sí, aparte de contradicción, ¿no? Porque si hablamos de elecciones, en tu pueblo la última elección ganó el Gobierno Nacional, cambiamos, ¿no? Sí, ganó el Gobierno Nacional, bueno, por eso, pero no sé ahora qué pensar. La verdad que no, bueno, veremos a ver qué pasa la próxima.